Con el fin de celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el próximo miércoles 18 de noviembre se llevarán a cabo una serie de actividades. En esta ocasión, las organizaciones que forman parte de la Red contra la Violencia tomaron la decisión de realizarla en otra fecha, y no el propio 25 de noviembre, que es la celebración, debido a las múltiples actividades que habrá ese día. Bueno, nosotras, la Red Interinstitucional de la No Violencia contra la Mujer, decidió cambiarlo de fecha porque el 25 hay muchísimas actividades en las instituciones gubernamentales. Entonces, para no coincidir, ¿verdad?, y poderla hacer, decidimos pasarla para el miércoles 18, ¿verdad? Es una actividad donde lo que queremos es que las mujeres puedan disfrutar su vida o su libertad, por decirlo de alguna manera, libre de las instituciones de violencia, y además de buscar formas de divertirse, de ejercitarse y de tener como una cultura sin violencia, ¿verdad? Unas 150 mujeres de todo Pérez Celedón están invitadas a las actividades que este año se harán en el campo de exposiciones ubicado en Daniel Flores. Es que este año decidimos hacer como un festín, por decirlo así. Entonces, en los lugares donde lo hacíamos comúnmente no se prestaban para hacerlo. Vamos a tener una población de 150 mujeres que se han localizado en diferentes comunidades para tener representación de todo el cantón. Y vamos a tener actividades mucho al aire libre y demás. Y el campo de exposiciones, ¿verdad?, por su amplitud y demás, funciona muy bien para poderlo realizar. Habrá talleres, charlas y hasta un rally denominado Mujeres por la No Violencia. Como celebrarlas a ellas, a ellas que son mujeres que están luchando por la no violencia. Entonces, no queremos como, queremos hacer algo diferente, ¿verdad? Igual, vamos a tener un acto protocolario donde va a participar, al inicio de la actividad, va a participar la alcaldesa, van a venir representantes del INAMU de San José, y los representantes de la red. Entonces, para hacer la apertura, ¿verdad?, de la actividad vamos a tener ese acto cortito, pero queremos que sea una actividad bastante linda, de disfrute para las mujeres, que ellas se vayan con una mentalidad, ¿verdad?, de que tenemos que seguir promoviendo actividades libres de violencia. La actividad es organizada por la Casa de la Mujer, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Municipalidad, la Fuerza Pública, el Patronato Nacional de la Infancia, entre otras instituciones que forman parte de la red.